Lección 19 Complementos y telas Gafas de sol Abanico Chalmantón Joyas Anillo Pendiente Collar Pulsera 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 Reloj de pulsera Reloj de pulsera Reloj de pulsera Peluca 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 Peinado 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 Moda 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 Maquillaje 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 Tatuaje 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 Bolso 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 Clarillo Motor Pot Pot уг Pot 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 Hilo Aguja Alfiler Tijeras Tela, tejido Lana Algodón Algodón Seda Seda Piel, cuero Piel, cuero Piel, cuero Terciopelo 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 Fibra sintética Fibra sintética. Cordón de zapato. Cordón. Nudo. 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 Suela de zapato. Suela. Suela. Tacón. Tacón. Lavar la ropa, hacer la colada. Lavar la ropa, hacer la colada. Tender la ropa. Tender la ropa. Tender la ropa. Tender la ropa. Tendedero Pinza de ropa Plancha Plancha Planchar 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 Gramática de mostrativos Gramática de mostrativos Hay tres grados de distancia y diferentes formas según género y número. Hay tres grados de distancia y diferentes formas según género y número. 1. Proximidad Masculino Singular Este Plural Estos Femenino Singular Esta Plural Estas Este Estos Esta Estas Ejemplos Este libro Estas Casas Repetimos 1. Proximidad Masculino Singular Este Plural Estos Femenino Singular Esta Plural Estas Este Estos Esta Estas Ejemplos Este Este libro Estas Casas 2. Una cierta distancia Masculino Singular Ese Plural Esos Femenino Singular Esa Plural Esas Ese Esos Esa Esas Ejemplos Ejemplos Esa Casa Esos Libros Repetimos 2. Una cierta distancia Masculino Singular Ese Plural Esos Femenino Singular Esa Plural Esas Ese Esos Esa Esas Ejemplos Esa Esos Esa Esos Esos 3. Larga distancia Masculino Singular Aquel Plural Aquellos Femenino Singular Aquella Plural Aquellas Aquel Aquellos Aquella Aquellas Ejemplos Aquel libro Aquellas casas Repetimos Larga distancia Masculino Singular aquel Plural aquellos Femenino Singular aquella Plural aquellas Aquel aquellos Aquella aquellas Ejemplos Aquel libro Aquellas casas Formas de género neutro Sin sustantivo Esto Eso Aquello Formas de género neutro Sin sustantivo Esto Eso Aquello Práctica Te gustan estas gafas de sol Te gustan estas gafas de sol Te gustan estas gafas de sol Prefiero aquellas Prefiero aquellas Prefiero aquellas ¿Qué es esto? ¿Es un bolso? ¿Qué es esto? ¿Es un bolso? ¿Qué es esto? ¿Es un bolso? Ese anillo es bastante caro 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 Quiero unos pendientes de oro Quiero unos pendientes de oro Quiero unos pendientes de oro Esta pulsera es nueva Esta pulsera es nueva Esta pulsera es nueva ¿Tienes hilo y aguja? ¿Tienes hilo y aguja? ¿Tienes hilo y aguja? ¿Tienes hilo y aguja? Yo uso gafas para leer Yo uso gafas para leer Yo uso gafas para leer Creo que he perdido mi cartera Creo que he perdido mi cartera Creo que he perdido mi cartera Esos zapatos tienen unos tacones muy altos Esos zapatos tienen unos tacones muy altos Esos zapatos tienen unos tacones muy altos Esta chaqueta es de piel Esta chaqueta es de piel Esta chaqueta es de piel No me gusta planchar ropa No me gusta planchar ropa No me gusta planchar ropa Unos abanicos hechos a mano De la región de Andalucía En el sur de España Unos abanicos hechos a mano De la región de Andalucía En el sur de España ¡Excelente! No olvides suscribirte ¡Glöm que no olvides suscribirte al canal! ¡Glöm que no olvides suscribirte al canal! CC por Antarctica Films Argentina